Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Colombia cae en el índice de transición energética. Nuestro país aparece ahora 10 puestos más abajo que hace un par de años. En este ranking de países con mayores avances en el uso de energías limpias. ¿Por qué este descenso? Analizaremos el tema con el ex ministro de Minas y Energía Tomás González. A conocer y mejorar su perfil crediticio. La presidenta de Data Crédito Experian, Clariana Carreño, nos acompaña esta noche para explicar cómo conocer su historial crediticio y cómo mejorarlo y sacarle provecho a la hora de pedir un crédito. Dos buenas noticias para nuestro país. Una colombiana es ahora la nueva directora de la Organización Mundial del Turismo. Les contaremos quién es y cuál es la importancia de ese cargo. Además, 15 universidades colombianas figuran en la lista de las mejores del planeta. Les tenemos todos los detalles. Y comenzamos esta emisión de Signo Pesos hablando del nuevo índice de transición energética que actualiza cada dos años el Foro Económico Mundial. En esta ocasión, Colombia muestra un retroceso en ese ranking que mide y compara a 120 países. Doctor Tomás González, ex ministro de Minas y Energía, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué tan importante es este escalafón, doctor González, que elabora el Foro Económico Mundial? Mire, el Foro Económico Mundial lo que hace con este índice es tratar de recoger toda la complejidad de la transición energética y resumirla en un solo numerito. Y ese numerito sale principalmente de dos fuentes. Por un lado, ¿qué tan bueno es el desempeño del sistema energético de un país? Eso pesa el 60 por ciento. ¿Y qué tan listo está el país para la transición? Eso pesa el 40 por ciento. Entonces, ese índice, como le digo, hace un ranking entre más de 100 países. Mira qué tan listos estamos para la transición todos los países y establece un ranking. Y ahí en ese ranking es donde Colombia perdió una serie de puestos. Pues es que aquí tengo casi que todo el ranking, por eso se ven tan chiquiticos, pero cada cada palabra es un país. Y nosotros estábamos antes en la posición 29, por aquí más o menos, y caímos en esta medición a la posición número 39. Pero cuando miramos más atrás, doctor González, estábamos inclusive mucho más arriba. Es decir, estábamos muy bien posicionados. ¿Qué nos está pasando? Yo creo que es una combinación de cosas, Víctor. Por un lado, que entran más países al ranking. Eso es una cosa, entonces nos comparamos con más países. En segundo lugar, que los países van tomando acciones y van haciendo las cosas. Y eso hace que vayamos cambiando nuestra posición. Pero lo que es interesante ver es en qué es a lo que Colombia no le va tan bien. Y a Colombia le va relativamente bien en el desempeño del sistema. En lo que no le va tan bien es en qué tan listo está para la transición. Y cuando usted mira el índice, mira el detalle del índice, dice, bueno, ¿y qué es lo que compone la parte de qué también le va a un país en la transición? ¿Qué tan listo está el país para la transición? Ese componente que no nos va bien. ¿Qué es lo que pesa ahí? Y ahí pesan fundamentalmente dos cosas. Uno es el entorno regulatorio y de inversiones, es el primero. Y el segundo son los factores habilitantes. Los factores habilitantes son la infraestructura, son la capacidad de innovación de un país. Bien, eso es en lo que nos va tan bien. Y si uno extrapola el índice y mira lo que ha estado pasando en el último tiempo en el país, pues se da cuenta que ha sido difícil en ambos aspectos. Ha sido difícil el entorno de inversión, ha sido difícil sacar adelante los proyectos y el país ahí es donde está más colgado. Doctor González, cuando hablamos de transición energética, inmediatamente a muchos se nos viene a la cabeza pues la idea del gobierno de pronto no volver a firmar contratos de hidrocarburos, porque más o menos asociamos lo uno con lo otro. Si eventualmente Colombia llega a tomar esa decisión definitiva de no firmar más contratos de petróleo y de gas, seguramente escalaremos en ese ranking de transición energética. Mire, el ranking mide diferentes cosas. Entonces, por un lado están las emisiones y qué tanto son las emisiones del país, qué tan limpia es la matriz de generación que tiene el país. Y por otro lado, el índice mide también qué tanta certeza, qué tanta seguridad tenemos en el suministro. Entonces, en la medida en que Colombia reduzca sus emisiones, por ejemplo, saliéndose de los combustibles fósiles, debería mejorar en el rato. Pero por otro lado, si Colombia no tiene certeza, el suministro va a bajar. ¿Y por qué le estoy diciendo esto? Porque su pregunta sobre los nuevos contratos le apunta directamente a eso. El gas, sabemos que necesitamos mucho más gas para la transición. El gas nos permite hoy bajar las emisiones ya, porque sustituiríamos sustituiríamos emisiones en la industria, por ejemplo, sustituyendo el carbón y podríamos sustituir combustibles líquidos en el transporte. Ambos los líquidos y el carbón generan más emisiones que el gas. Y por otro lado, el gas lo vamos a estar necesitando mucho más. Las cifras del propio gobierno muestran que la autosuficiencia la perderíamos en la segunda mitad de esta década. Y el gobierno ha sido muy ambivalente en sus mensajes sobre los nuevos contratos. Y los nuevos contratos podrían duplicar las reservas de gas que tenemos hoy en día. Entonces, fíjense que aquí sería muy bueno tener un mensaje fuerte, claro y contundente de que vamos a ir por todo el gas que necesitamos. Necesitamos más gas para la transición. El doble del gas que tenemos hoy, que consumimos hoy, lo necesitamos a 2040. Tenemos reservas de gas potencialmente muy buenas y nos está haciendo falta el gas. Entonces, deberíamos ser muy contundentes en ese mensaje y eso nos ayudaría a mejorar el ranking. Cuando vamos, doctor González, a los foros internacionales o el gobierno que nos representa va a los foros internacionales, pues se destaca mucho por su política de transición energética, por este tema de los contratos. Habla mucho el gobierno nacional de este tema. Pero cuando miramos escalafones como estos y aquí ya tengo las cifras o digamos el desempeño que tienen los países de la región en este ranking mundial, pues estamos como que no muy bien. De hecho, estamos cayendo de la tercera posición a la sexta posición. Por encima nuestro está en Brasil, ocupa el puesto 14 a nivel mundial, después Uruguay, Costa Rica, Chile y Paraguay, que están más avanzados que nosotros en transición energética. ¿Usted sabe de pronto qué están haciendo ellos que no estemos haciendo nosotros? Pues mire, hay que mirar cada país cuáles sus números exactos en el ranking, pero yo creo que es importante darle contexto a este tipo de mediciones. Y este tipo de mediciones lo que nos deben es servir de alerta. ¿Y de alerta para qué? Para darnos cuenta que tenemos un camino largo por recorrer todavía. Colombia tiene el compromiso de bajar a la mitad las emisiones a 2030 y tiene el compromiso de llevarlas a cero en 2050. Esos son 27 años, menos de 27 años. Eso es muy poco tiempo para toda esa transformación tan grande. Entonces, este índice nos está diciendo, en el caso colombiano, usted ha mejorado frente a sus pares, ha mejorado frente a la región y no le está yendo también por el lado a estar listo para la transición. Entonces, necesitamos meterle el acelerador a tres cosas fundamentalmente, Víctor. Uno, asegurar que los proyectos de energías limpias se puedan hacer, se puedan hacer y que estén a tiempo. Número uno, porque de ahí es de donde va a venir toda la electricidad, bajas emisiones que necesita la economía. Número dos, necesitamos asegurar el gas, como ya lo hablamos, todo ese gas que nos va a ayudar a hacer la transición a mínimo costo. Y tres, necesitamos unos grandes aumentos de eficiencia en el consumo de energía. Estas son como las tres cosas fundamentales que requiere la transición. Y este índice debería servirnos. Y estos datos que salen hoy para decir, tenemos que avanzar muy rápido y decididamente en esto. Si no, no vamos a llegar y no nos va a ir bien en estos ramos. Pero es que menciona usted muchos temas en los que hemos encontrado como país unos cuellos de botella. Esos famosos proyectos de transición energética, por ejemplo, el del grupo Enel, en La Guajira, para producir energía eléctrica a partir del viento, el proyecto eólico tal vez más importante de nuestro país, se frenó hace unas semanas. Y tengo entendido que los otros proyectos están ahí caminando, pero muy lentamente. Eso es cierto, Víctor. Ustedes lo cubrieron en mucho detalle en su momento. Y yo creo que ese ha sido un campanazo de alerta. Sin embargo, fíjense que estas cosas van cambiando todos los días. Aquí tenemos todos los proyectos de energías limpias en La Guajira, que es ese gran potencial de Colombia hasta ahí. Y tenemos la línea de transmisión que va a llevar la energía de esos proyectos, la va a llevar a los puntos de consumo. Ambas cosas han estado atrasadas y con enormes tropiezos. Pero fíjense que hace muy poco el Grupo de Energía de Bogotá, esta tarde el Grupo de Energía de Bogotá, anunció que había terminado todos los procesos de consultas previas para la línea de transmisión, 235 consultas previas. Quizá por todos los problemas que ha habido con los proyectos, el gobierno ha estado apoyando, se han redoblado esfuerzo. Y lo que es importante ahora es que no le quitemos el ojo a la bola. Esta noticia que nos dan esta tarde, necesitamos que se mantenga hasta la fase de entrada en operación de los proyectos, que todavía le queda un trecho muy largo. Entonces, como usted bien dice, Víctor, aquí las noticias han sido muy mezcladas. La verdad, no han sido buenas hasta ahora. La noticia de hoy es buena. Pero tenemos que meter el acelerador y quitarle el ojo a la bola. Si no, no llegamos. Claro. De hecho, el Grupo de Energía de Bogotá le está agradeciendo mucho la gestión a la actual ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, porque ayudó a resolver muchos problemas con las comunidades y a resolver todos estos temas de consultas previas. Pero este proyecto como tal no es de energía limpia. Tengo entendido que es más un proyecto relacionado con la transmisión. ¿Es así? ¿Por qué es tan importante la transmisión? Los proyectos de energía solar y eólica, sobre todo eólica, en lo que la Guajira tiene tanta fuerza, quedan muy lejos de los puntos de consumo. Entonces, para que esa energía se pueda aprovechar, tiene que haber unas líneas de transmisión que conecten los sitios donde se generan, como las imágenes que estamos viendo en pantalla, los sitios que se generan a los sitios donde se consume. Y para eso se está construyendo una línea que se llama la colectora. Esta línea tiene unos retrasos superiores a dos años. Había tenido muchos problemas porque tuvo más de 230 procesos de consulta. Y la noticia que nos dicen hoy es que se completaron las consultas. ¿Eso qué quiere decir? Que los temas de consultas deberían estar listos y que la fase constructiva se debe poder empezar muy pronto. Pero de nuevo, tienen que terminarse los proyectos, tiene que terminar de construirse la línea, que entren en operación y ahí sí vamos a estar del otro lado con esos proyectos. Lo de hoy es muy importante, es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Y ojalá esa dinámica, esa atención, ese interés del gobierno se mantenga de aquí a aquí entre los proyectos porque de verdad que la transición lo necesita. Una última pregunta, doctor González. ¿Transiciones solo eso? Pues en proyectos eólicos, energía solar, proyectos limpios, este tema de las líneas de interconexión, de pronto apagar el petróleo, cerrarle la llave al petróleo, porque no sé si desde el consumo también se tenga que hacer algo. Por ahí el ministro de Hacienda votaba ahí una fecha en la que eventualmente él creería no se deberían dejar de vender nuevos carros a combustión en Colombia, año 2040 más o menos. La transición involucra un montón de cosas, Víctor, como usted bien lo señala. Acuérdese que la transición de la manera más sencilla es pasar, es cambiar la forma en que producimos y consumimos energía, y pasar de lo que tenemos hoy, que es una matriz energética que genera emisiones, que está basada en los combustibles fósiles. Cerca del 70% de nuestra energía viene de los combustibles fósiles de los que consumimos en Colombia, es pasar a bajas emisiones. Eso es la transición energética. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacer ciertamente proyectos de generación de energía, bajas emisiones, solar y eólico, sobre todo también agua, y ahí pareciera estar concentrada la discusión, pero también se necesita mucho más gas, y se necesita, como lo dijimos hace un rato, una enorme eficiencia en el consumo. Y cuando usted piensa en eso, Víctor, eso es un tema fundamentalmente de la demanda. Necesitamos cambiar los equipos, necesitamos que los motores de combustión interna se cambien por motores eléctricos, por ejemplo, en la medida que se pueda, necesitamos cambiar electrodomésticos en los hogares, necesitamos cambiar los procesos de calor, necesitamos hacer una enorme transformación en la demanda. Y eso no se nos puede olvidar, porque sin la oferta y la demanda simplemente no llegamos. Pues también le he escuchado al ministro de Hacienda que nos tocaba cambiar hasta la nevera que actualmente tenemos en la casa, que todo eso es transición energética. Eso va a ser duro, Víctor. Cualquier colombiano que camine por una de las ciudades, Medellín, Cali, Bogotá, sabe cómo es el parque automotriz, lo viejo que es y las emisiones que se producen. Lo mismo todos conocemos en los hogares, que tenemos cerca en los propios hogares, cómo estamos muy montados con las estufas de gas, con las estufas, con las neveras viejas ineficientes, con los aires acondicionados viejos. Todo eso se va a tener que cambiar para hacer la transición. Y piense, Víctor, lo que eso va a significar en términos de esfuerzo para la gente en hacer esos cambios. No va a ser nada fácil. Pues podríamos dedicarle otro programa a hablar de ese tema, de la transición desde el lado del consumo. Muchas gracias, doctor González. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. El exministro de Minas y Energía. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos, esperen que millones de colombianos todavía se resisten a usar las aplicaciones digitales del sector financiero. Ya volvemos. Regresamos a Signo Pesos. Una de las claves para toda persona es tener un buen perfil crediticio. Eso no solo le dará una buena imagen, sino que le abrirá puertas a la hora de requerir financiamiento en las entidades bancarias. Pero ¿cómo saber cuál es mi perfil? Para hablar de este tema, quiero saludar a la doctora Clariana Carreño. Ella es la presidente de Data Credit Experian para Colombia y para México. Bienvenida. Buenas noches. ¿Cómo ha estado? Buenas noches, Víctor. Muy bien. Gracias. ¿Es lo mismo cuando hablamos de perfil crediticio y de historial crediticio o son dos cosas distintas? Son dos cosas diferentes. Historial crediticio es donde está toda la información de mis obligaciones de crédito y perfil crediticio es de acuerdo a unas características se define qué tipo de perfil soy. Entiendo. ¿Qué tanto puede una persona del común consultar este portal? MiDataCredito.com Es súper fácil, Víctor. MiDataCredito.com es una plataforma que está disponible para todos los colombianos. Todos podemos hacer uso de la herramienta. El registro es súper sencillo. Registramos nuestros datos, creamos la cuenta y a partir de ahí tenemos acceso a todos los servicios que ofrece MiDataCredito. ¿Cuáles son esos servicios? La historia de crédito, el puntaje de crédito y el histórico de los últimos 24 meses, un diagnóstico detallado sobre el perfil crediticio. Podemos también activar las notificaciones sobre la apertura de cuentas o nuevas obligaciones financieras y recibir también otras notificaciones sobre movimientos financieros. Doctora Carreño, ustedes ahí en el historial de cada uno de los colombianos solo registran, digamos, el comportamiento malo o bueno que tenemos las personas con los bancos o también de pronto algunas deudas que se pueden adquirir con el sector real directamente. Víctor, DataCredito recoge la información de todas las entidades financieras, o sea, de los bancos, de las fintechs, de las empresas de telefonía móvil, de las entidades comerciales, las cooperativas, entre otras. De todas, nosotros recogemos la información. ¿En qué momento un colombiano, una persona, empieza a quedar registrado en DataCredito? Mira, todos los mayores, todos los colombianos mayores de edad, esto es importante que lo tengamos presente, tenemos una historia de crédito con mucha, poca o ninguna información. Está ahí la historia de crédito disponible para todos. Desde el momento en que una persona adquiere una obligación de crédito con un banco o una fintech o una entidad comercial o con una cooperativa, desde ese momento empieza a construir su historia de crédito. Por eso es súper importante que todos los colombianos tengan la conciencia de que en ese primer momento en el que adquieren un crédito o una línea celular o compren un electroméstico a crédito, empiezan a nutrir su historia de crédito. Ah, pero eso es muy importante porque siempre, y usted lo sabrá muy bien, dicen que DataCredito es el coco, que si yo estoy en DataCredito es porque me está yendo muy mal. Entonces, también hay personas que están registradas ahí y que seguramente su registro es muy positivo, muy buena paga. Así es, Víctor, y aquí cabe la pena resaltar que el 94% de la información que está en DataCredito es información positiva. ¿Cuántos colombianos están entonces en DataCredito entre los que están colgados y los que han tenido un muy buen historial credit? que, como dice usted, son la mayoría. En términos generales, todos los colombianos tenemos una historia de crédito y estamos en DataCredito. Pero en mi DataCredito, que es el portal al cual tienen acceso todos los ciudadanos en Colombia, hoy tenemos 10 millones de colombianos inscritos en ese portal. Y esta es gente que es súper guau, que tienen la conciencia de la importancia de su salud financiera, quienes además procuran dominar su vida crediticia. ¿Estar en DataCredito puede de pronto sustituir la necesidad de un codeudor, de un fiador en algún momento, pensando en un futuro crédito? Sí, y este sí con varias ins. La historia de crédito es definitivamente una garantía reputacional para todos los colombianos y evidentemente a partir de ahí esto ayuda y facilita el acceso al crédito. Cuando yo tengo una cuenta de ahorros, pues yo entro a mi banco allá con mi clave y todo y consulto mi historial de pagos y mis movimientos. ¿A través de esta plataforma yo puedo consultar mi historia crediticia? Sí, es una... La consulta de la historia de crédito siempre está disponible de manera gratuita en midatacredito.com y todos los colombianos pueden acceder ahí y también de manera presencial tenemos nuestro centro de atención y servicio el lugar donde las personas pueden ir y tener acceso de manera gratuita a su historia de crédito. Generalmente el colombiano con hábitos de finanzas personales, etcétera, casi que está monitoreando de manera diaria su cuenta de ahorros, no tanto la cuenta de pensiones, en fin, pero para adquirir un hábito cada cuánto uno debería monitorear su historial crediticio en plataformas como esta. Mirela, aquí lo importante es cómo hacemos para generar esa conciencia de controlar nuestra salud financiera, de dominar nuestras finanzas y si la tenemos la recomendación que nosotros hacemos es que por lo menos una vez al mes la persona pueda ingresar a midatacredito o pueda ir a nuestro centro de atención y servicio y acceder a su historia de crédito de manera gratuita y verificar toda la información que está relacionada ahí. Cuando de pronto yo me meto acá y veo que tengo un reporte negativo, yo me puedo dar cuenta quién fue el que me hizo ese reporte negativo, de pronto con quién me colgué. Y aquí yo quisiera antes de contarte o responderte eso, Víctor, volver a recordarles que en datacredito el 94% de la información que tenemos es positiva, pero claro que sí, todas las personas tienen acceso a la información detallada de su historia de crédito y en esta aparece todo el detalle de cada una de las obligaciones. Listo, digamos yo entré, estoy entre en ese 6%, 5% de colombianos con reportes negativos, me doy cuenta que lo tengo ahí, ¿qué puedo hacer para borrar ese reporte negativo, digamos para sanear mi historial crediticio? Aquí yo les diría que la persona tiene dos caminos, uno, acudir directamente a la entidad donde tiene la obligación, ellos tramitan el reclamo y si es el caso, ellos modifican la información y el segundo camino es acudiendo a nosotros a datacredito a través de nuestros canales disponibles, ya sea a través de mi datacredito o a través del centro de atención al servicio, nosotros recibimos el reclamo y lo trasladamos a la entidad para que ellos hagan las respectivas modificaciones. Está creciendo mucho o por lo menos se han escuchado recientemente en muchos casos inclusive aquí de compañeros nuestros que los suplantan, suplantan su identidad y con esa identidad falsa termina pidiendo créditos, así es que los roban y ellos terminan como endeudados y con una obligación que no es de ellos y hasta de pronto reportados o con un reporte negativo en centrales de riesgo como datacredito. ¿Aquí cuál podría ser el consejo para esas personas? Mire, de manera inmediata contactarse con la entidad que le generó esa obligación para que le puedan reportar este fraude o la suplantación y lo mismo a través nuestro también pueden hacer la reclamación y nosotros trasladamos esa reclamación a la entidad. Pero existen los mismos caminos que hablé en el momento anterior de cómo hago para que se pueda modificar mi reporte negativo exactamente ocurre con la suplantación a través de la entidad que genera la obligación o a través de nosotros para nosotros trasladar el requerimiento o el reclamo a la entidad. Bueno, entonces la conclusión casi todos los colombianos estamos en datacredito la mayoría con reportes positivos con un historial positivo unos pocos con reportes negativos que son los que se han colgado. Doctora Carreño muy interesante esta conversación una feliz noche Gracias Víctor una feliz noche para ti y para todos los colombianos Muchas gracias a usted Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos en qué planean gastar la prima los trabajadores colombianos les tenemos una encuesta muy interesante que realizó FENARCO Ya volvemos Regresamos a signo pesos regresamos nuevamente ahora con esta que es la cifra económica del día 44% y corresponde a la proporción de usuarios no digitales en Colombia es decir personas que prefieren no hacer transacciones financieras por internet o por las aplicaciones del sector bancario este porcentaje bajó frente al 60% de años atrás pero aún sigue siendo muy alto para un país como el nuestro el restante 56% corresponde a usuarios que no solo usan estas aplicaciones sino que dicen hacerlo de manera intensiva el estudio fue realizado por el grupo Credit Corp y la compañía Ipsos y esto es histórico después de 10 años Colombia vuelve a ingresar al consejo ejecutivo de la organización mundial de turismo y de otro lado la colombiana Natalia Bayona fue nombrada como directora ejecutiva de la OMT hablamos con ella sobre su tarea la colombiana Natalia Bayona será la primera mujer menor de 40 años y latinoamericana en ocupar la dirección ejecutiva de la organización mundial de turismo organismo de la ONU ella asumirá el cargo a partir del próximo primero de julio no todos los días hay una mujer joven representando la dirección o la alta dirección de la OMT en el mundo y por el otro lado estoy feliz porque tengo un sentimiento de responsabilidad muy grande con Colombia siento que hoy más que nunca tengo en mis manos la oportunidad de poder ayudar a Colombia durante cinco años y medio dentro de la OMT fue responsable de crear el primer departamento de innovación del organismo y así priorizó temas de educación en el sector Natalia tendrá la responsabilidad de llevar el turismo de hoy a los 160 estados miembros tengo que seguir coordinando los tres temas innovación educación inversión seguir trabajando en los territorios para poder llevar la educación a las zonas más vulnerables poder crear alianzas con las universidades para crear programas técnicos y vocacionales para el turismo licenciada en relaciones internacionales de la universidad externado de Colombia tiene un posgrado en negocios y un programa de innovación y transformación digital en turismo también se destacó por su trabajo durante 10 años en Procolombia expertos señalan que su llegada traerá beneficios seguro será una gran embajadora itinerante que no ahorrará los esfuerzos en ayudar al crecimiento del turismo nacional y con ello impulsará el desarrollo económico la generación de empleo y la superación de pobreza su presencia allí será aliada para Colombia en materia de las prioridades de la organización en materia de inversión es una gran líder de amplio conocimiento del sector y con un enfoque hacia la innovación y la tecnología con lo cual ha contribuido de manera importante hacia el desarrollo de los empresarios de la industria con este histórico nombramiento Colombia volvió a integrar el consejo de la organización mundial del turismo además hoy en el marco regional de las Américas la OMT firmó un convenio con el ministerio de comercio para sacar un proyecto de innovación social con el turismo comunitario la educación en Colombia está dentro de las mejores en el mundo según el último estudio de World University Rankings José Miguel Polanco nos cuenta cuáles instituciones universitarias de nuestro país se destacan en este reporte veamos la mejor universidad de Colombia según el estudio de la QS World University Rankings es la universidad de los Andes de Bogotá que logró ocupar el puesto número 198 en la lista de 2.963 universidades del mundo que hicieron parte de la investigación esta es la primera vez que la universidad de los Andes llega al top 200 específicamente en la posición 198 pero también es la primera vez que una universidad colombiana logra llegar tan alto en el ranking eso nos ubica en el 14% top mundial cosa que es muy significativa no solo para Uniandes sino muy importante para el país porque visibiliza y posiciona también a Colombia esto se debe principalmente a tres factores importantes el primero de ellos estamos en el puesto 23 en resultados de empleabilidad también figura la universidad nacional ubicada en el puesto 226 del ranking mundial y le sigue la pontificia universidad javeriana que logró escalar 35 puestos ubicándose ahora en el lugar 347 a nivel mundial para nosotros se reitera que Colombia le apunta a una educación de alta calidad nos hemos mantenido en los primeros lugares varias de las universidades tanto privadas como públicas y simplemente nosotros con eso queremos decirle a Colombia aquí tenemos educación superior de alta calidad pueden confiar en la educación que nosotros brindamos porque es para el mundo este tipo de educación algunos estudiantes resaltan este reconocimiento y dicen sentirse orgullosos de tener una educación de calidad como una cierta esperanza una cierta posibilidad a que si la universidad está en un puesto tan alto pues es por por algo y porque se ha podido llegar a eso mediante pues todo el trabajo que se ha venido haciendo de alguna u otra forma siento que el hecho de que Colombia tenga tantas universidades es un gran referente a nivel académico para saber que acá estamos formando nuevos estudiantes y nuevos profesionales de la mejor manera posible este reconocimiento a las universidades colombianas se da por tener altos puntajes en reputación académica alto índice de empleabilidad de sus egresados alta calidad de preparación en sus educadores e impulsar la investigación y ahora nos vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer siempre antes de irse a dormir dólar tasa representativa del mercado que regirá para mañana 4169 pesos con 60 centavos subió 17 pesos con 12 centavos el petróleo brent de referencia para Colombia tuvo un incremento de 1,77% se ubicó en horas de la tarde en 73 dólares con 54 centavos por barril el precio interno del café colombiano se sigue descolgando quedó en promedio para mañana como referencia a 1 millón 380 mil pesos por carga precio más bajo en dos años preocupación en regiones caficultoras de nuestro país índice MSCI Colca de la bolsa de valores de Colombia cayó 0,19% el título más valorizado fue el del PI con una ganancia de 2,77% la acción que más bajó Canacol Energy tuvo un retroceso de 6,8% y antes de despedirnos los quiero dejar con este dato Penalco Bogotá realizó una encuesta entre los trabajadores que recibirán la prima de junio esta semana el 75% dijeron que si planifican con anticipación el uso que le darán a ese dinero el restante 25% lo deciden a última hora 59% informan que gastarán ese dinero en pagar deudas 12% en pagar educación 9% en vacaciones 7% en la compra de ropa y de calzado y el 5% ahorrará ese dinero extra se calcula que más o menos 10 millones de trabajadores del sector público y también del privado reciben su prima de manera semestral un dinero que puede significar unos 12 billones de pesos adicionales que le podrían entrar a la economía del país al consumo de los hogares así terminamos por hoy los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber esto es signo pesos la economía al alcance de su pantalla que tenga una feliz noche y con una nueva emisión